Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, seguidores? El día de hoy traemos un video de Mateos Cuña, que es un brasileño que se reporta ya después de la fecha FIFA, se reporta con los Bolts, pero lo sorprendente, lo sorprendente que sucedió fue esto que vamos a mostrarles. Él patea el balón y alguien lo regresa. ¿Qué es lo que lo regresa? No lo sabemos, es algo, es un fenómeno paranormal y esto se está debatiendo en todas las redes sociales. Vea usted cómo él tira el balón y se lo regresan como si nada hubiese pasado. Mi nombre es Ángel García y esto es Soccer Fútbol Mundial. Por favor, sigue en la sintonación de nuestro canal, dale like, suscríbete, pero sobre todo, regálanos un comentario. Nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias!